Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y domingueros. El canal de seguir viajando me ha retado a mí, a mí, ya me veis, preparado para todo, para ver quién hace la mejor hamburguesa y, por supuesto, que acepto el reto. Vamos a hacerla con esta maravillosa carne de Guayyú de la finca Santa Rosalía. La verdad es que con esta carne ya le pones dos panes y ya te va a quedar una hamburguesa estupenda. Así que, bueno, además es una carne que ya viene con verduras, con charpiñones y con setas del bosque, así que poco más. Aún así, pues vamos a añadirle algunas cositas para que, oye, la hamburguesa tenga toque de hamburguesa. Pero no nos vamos a complicar, vamos a usar ingredientes, pues, muy típicos, un poquito de lechuga, queso, cebolla, tomate y pimiento. Y poco más, así que a cocina se ha dicho. ¡Vamos! 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 ¡Va man! ¡Aquí tenemos la hamburguesa! Y ahora queda lo más importante, la cava. Y ahora le toca seguir el reto a Noe Ankar A ver si superáis esto, chavales